Bueno, hace unos pocos días nosotros tuvimos aquí en el estudio la presencia de Lieber Trindade, que es un técnico constructor, perito judicial, especialista en steel framing, al que llamamos para consultar sobre la problemática gravísima que están denunciando vecinos de Paso Carrasco lo que está pasando con sus casas, que se les están cayendo encima, casas que habían sido entregadas en el 2015. Y en la entrevista él mencionó que iba a viajar a Fray Ventos este lunes pasado por problemática también en viviendas en Fray Ventos. Lo tenemos ahora en contacto para saber cómo le fue, qué encontró en Fray Ventos. Buen día, Lieber. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto salvarte y a toda tu audiencia. Bromeaba recién con los ojos en compota hasta las 3 de la mañana leyendo un montón de focas e informes sobre este caso de Fray Ventos, donde estuvimos, como te había comentado, este lunes. Así que bueno, el panorama complicado, lo que uno ya sabía, pero verlo siempre con los ojos y sobre todo tocarlo. Cuando vos agarrás una pared, te imaginás algo duro, algo sólido. Ahora cuando agarrás una pared y seguramente estás agarrando una arena de gato mojada, que se te desintegra las manos, peor inclusive que una arcilla blanda, totalmente engranado, es terrible. Eso es lo que encontraste en Fray Ventos, que son 40 viviendas, ¿no? Las de Fray Ventos. Sí, son 40 viviendas, pero entregadas en el año 2019, o sea que todavía estamos en el tiempo mucho más acá. Estas viviendas arrancaron en el año 2017, para el 2019 estaban informando al gobierno que estaban teniendo problemas, que había importantes fisuraciones, y este problema se da tanto en Fray Ventos como en País Andú. La diferencia es que en País Andú, que la gente no había entrado, optó por no ingresar a estas viviendas, de hecho pasa a un tema judicial, y en el caso de los vecinos de Fray Ventos ya ingresan a las viviendas con distintos informes que se empiezan a dar, que es lo que estuve leyendo justamente, muy amablemente los vecinos, hasta la madrugada me han estado pasando información, donde hay informes en los que participa, por supuesto, el gobierno, el ministerio, la NB, que participa la Facultad de Arquitectura con distintos ensayos, y algunas respuestas vagas de la empresa que es la que tiene el sistema. Entonces, no estamos ante una pequeñez, acá hay 40 viviendas, otro tanto en País Andú, las 46 familias de Paso Carrasco, y distintos vecinos que también en forma independiente contrataron sus viviendas, que le ha pasado lo mismo, algunas fotos hemos compartido, donde el acero ha desaparecido por efecto del mortero, justamente la composición del mortero, que en presencia de agua, de humedad, reacciona comiéndose literalmente el acero, y cuando decimos literal es como lo estamos manifestando, el acero desaparece, y en el caso de esta vivienda tiene una corrosión importante, pero el tema es que a esta altura la empresa original, la permisaria, la que tiene el sistema, ya se cerró, te había mandado un documento que leíste la semana pasada, aparece en acción una segunda sociedad anónima, que es la que sigue suministrando, o sea, la empresa con otro nombre sigue suministrando los materiales, respondiendo, entonces ahora en tema de investigación hay que encontrar el nexo, por qué se habilita a una segunda y en qué modalidad seguir interviniendo, pero bueno, el tema que tenemos familias que literalmente estando en el baño de planta baja se podrían estar duchando con el agua de planta alta porque llueve como catarata, literalmente, entonces... O sea, que cae de arriba para abajo, digamos. Cuando abren la ducha de arriba, te aseguro que se duchan abajo, para que entiendas el dramatismo de la situación. Entonces, hay importantes problemas sanitarios, pero también problemas de control, porque cualquiera que se hace presente para fiscalizar una obra, para certificar una obra y demás, y ve que hay un caño sanitario suspendido en el techo blanco, y hay uno marrón, rojo, el color que tú quieras, dos colores no van de la mano, porque son dos materiales distintos, con composiciones, con forma de trabajo distinta, y sin embargo, están conviviendo en el mismo tramo de cañería. Por tanto, ¿qué controlamos? ¿Qué miramos? Entonces, me parece que hay que acelerar ese proceso, porque decíamos, a los vecinos de Paso Carrasco le quedan dos años en la garantía escenal, estos vecinos están mucho más acá en el tiempo, pero cuando vos empezás a ver las grietas, y ya sabemos, porque cuando ya sabemos el final de la película, ya nos tenemos, ya lo podemos adelantar, y saber cuál es el final de este acero que va a desaparecer, literalmente, si no se toman las medidas a tiempo. En este caso, en el caso de Fraiventos, es una cooperativa de vivienda, ¿verdad? Sí, cooperativa de vivienda por ayuda mutua, entonces, yo lo que manifiesto es que... Pero no es de Fugbam. Es con el sistema de vivienda, no, no es de Fugbam, sí, pero hecha por, como te digo, por los vecinos, o sea, construida por los vecinos, a través de la ND. Una cosa que me pareció interesante, a diferencia, por ejemplo, de Paso Carrasco, que por ahí no encontré esa instancia, es cómo se involucró el intendente, el doctor Omar Lafluf, que asistió en varias ocasiones a estas viviendas, y que de hecho me esperó en su despacho de la Intendencia de Río Negro, y me acompañó a recorrer, a conversar con los vecinos, y sin filtros, diciéndome, decíle lo que pensás a los vecinos, porque a veces uno piensa, da, contame qué estás viendo, pero bueno, a ver, en reserva... No, no, él, en definitiva, que al vecino le diéramos tranquilidad, o no, no es cierto, porque en definitiva, acá lo que me parece que es importante esa función del gobernante, de estar en el problema, de estar con los vecinos, e interactuar con otros organismos, para juntos buscar la ayuda, lo que obviamente Lafluf entiende... ¿Vos fuiste convocado por la Intendencia, o por los vecinos? No, fui convocado por el Ministerio de Vivienda, por el director del Ministerio de Vivienda, que está muy preocupado, naturalmente, o sea, recordemos que este gobierno, en definitiva, a ver, como yo decía el otro día, acá no hay que hablar de temas políticos, pero sí hay que hablar de fechas para encontrar los distintos responsables en el tiempo y poder a ver qué pasó. Esto arranca en el gobierno anterior, se entrega en el gobierno anterior, y el Ministerio de Vivienda se hace de toda esta documentación, al igual que la ANB, porque obviamente empieza a recibir los reclamos, hay un tema de pagos de cuotas, que hay que ver, sí, a ver, porque yo te digo, te freno el pago de 10 cuotas para que puedas hacer arreglos en tu vivienda, pero nos va con 10 cuotas, hay una solución real que va a suceder, porque esto es lo mismo que vos tenés, a ver, si alguien tiene un cáncer y le empiezan a hacer quimioterapia, y bueno, tiene toda la esperanza de que dé resultado, de que el cáncer se frene y demás, pero acá estamos frente a la reacción de un mortero que reacciona en presencia humedad. ¿Qué ignorancia? ¿A qué le llamas mortero? El mortero le llamo a lo que ellos proyectaron, rellenaron la pared con arena, con cemento, con EPS, o sea, pelotitas pequeñitas, perritas de espuma plaz, algunas fibras, yeso, y además tiene un aditivo dentro de esa fórmula, es como si pusieras en la hormigonera material para fabricar y lo unitaras, lo tiraras adentro de la pared. Bueno, ese es el mortero con el que se rellenó las paredes. Ese mortero no puede estar en presencia de agua, y sin embargo, cuando se habilita el sistema, no se les avisa al vecino, ni lo que se habilita no dice, mirá que si vos no cerrás esta pared en 7 días, y entra agua, esto se pudre, eso no lo dice. Entonces, el sistema está viciado de cambios, porque en realidad, se aprueba un sistema, y se empieza a aplicar de otra manera, y con el control de la empresa, que es a la que se le autoriza. Por ejemplo, si a vos te dicen, el 100% de la pared va a estar rellena con este mortero, con esta mezcla, y vos le empezás a poner pedazos, triángulos cuadrados de espuma plaza dentro de la pared, para proyectar menos material, estás cambiando lo que dijiste, sin embargo, eso está documentado que sucedió. Cuando se dice que el piso, el entrepiso, tiene que estar relleno de este componente, porque ayuda técnicamente, estructuralmente, y vos te encontrás con que el techo está vacío, porque no hay material proyectado en ese espacio, es porque hubo cambios. En Pando, perdón, en Paso Carrasco, directamente, se había puesto una placa de 4 milímetros, en todo el exterior, que se huela por no estar atornillado, y es otra situación. O sea que, cada cooperativa tiene que lidiar con los propios cambios, que se le impusieron, o se ejecutaron en cada proceso, cual de todos peor, porque la peor de todas, termina siendo Paso Carrasco, porque naturalmente, se voló la fachada, por llamarlo así. Ahora, estos destinos, cuando vos empezás a ver los desfraimientos, yo llevé mi dron, empecé a sobrevolar los techos, para acercarme a distintas zonas y demás, y ves las fisuras que hay, ves que está entrando el agua de arriba hacia abajo, y tampoco se lo puede achacar a que los baños están rotos. O sea, porque hay problemas de todo, hay filtraciones por aberturas, por fisuras, de repente, en los vinteles, pero también hay fisuras importantes en los pretiles, que el agua empiece a entrar. Entonces, se está ante un problema gigante, gigante en... Sí, decime. No, te iba a preguntar, porque evidentemente es un tema que tiene continuidad, que no va a terminar hoy, ni mucho menos, pero los protagonistas de esta temática son muy variados, porque está, en Paso Carrasco, son vecinos realojados, y ahí está el Ministerio de Vivienda y la Intendencia. En el caso de... Donde vos estuviste ahora, en Fray Ventos, es una cooperativa de vivienda. En el caso de Paysandú, creo que era de un plan... ¿Cuál plan era? No sé si era del plan Juntos, o del plan de vivienda sindical. No, 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 son viviendas también con pago de cuota, ahí está el tema de NED también, así que es también para viviendas... No, no, no es realojo. Pero también la diferencia entre los dos, que en unos entró gente a vivir y se le degradó durante el proceso, y se degradó de una forma increíble, donde por ahí en las imágenes la gente le achaca el problema a cómo vive el vecino, pero en estas que no llegó a vivir el vecino, no hay cómo checarle los problemas al propio usuario, que aparte las viviendas las tiene muy bien. O sea, lo que sucede es que se le van degradando por dentro. Entonces, me parece que sí, como decís tú, va para largo, pero no puede ser tan largo. Porque primero, una de las empresas, como te dije, cerró. La que sigue, la que sigue, la que está suministrando, la que pueda estar respondiendo, se tiene que hacer responsable de todo esto. El gobierno como tal tiene que sacar recursos o encontrar recursos para asistir a esta gente. Que la va a tener... Por ejemplo, lo hablábamos con el intendente de la Flux, decía, pero esta gente se tiene que ir, porque se queda sin baño. Bueno, sí, porque... ¿En qué quedaron ahora, Liber? Y bueno, en esto estamos bien en un tema de investigación, de documentación. Ayer, la verdad que leí, leí, como te decía, hasta las 3 de la mañana muchísima información, porque hay muchos informes avanzados, a diferencia de Paso Carrasco, que estamos en foca cero en cuanto a que haya alguien que haya ido, hecho ensayos. Acá están los ensayos de la Facultad de Arquitectura, hay ensayos presentados por la empresa Derlatu, hay distintos tipos de ensayos. Ahora, lo que hay es mucho ensayo, mucho, mucho para tejer ahí, pero mucha, muy poca propuesta de cómo solucionar. Y lo que está propuesto como solución es una horaria. Como decirte, limpiar el acero, pasarle un cepillito, agregarle cromox, dos manos de pintura de inca y arriba de eso dos manos de esmalte sintético en una pared que está, es como que tengas todos tus pilares, tu casa, y tengas que sacar todo el hormigón para limpiar varilla por varilla y proteger. O sea, no coincide con la realidad de lo que se puede hacer. O sea, sí se podrá sustituir paredes enteras, pero estamos hablando de una incidencia fuerte sobre la obra. en el caso de los baños que se están lloviendo, naturalmente hay que hacer cañerías a nuevo, pero a su vez que sacás las cañerías vas a tener que sacar el relleno de la pared y al sacar el relleno vas a encontrar tal vez en alguno de los casos con que ya la estructura no soporta más y por tanto vas a tener que reponer el panel. O sea, no estamos hablando de algo muy pequeño. Muy bien, Líber, por hoy tenemos que ir cerrando por acá, por supuesto que el tema está abierto, seguiremos conversando. Vamos a conversar con la gente de Las Piedras que no hemos podido todavía, pero lo haremos en los próximos días. Te agradecemos mucho por este tiempo. No, perfecto. Yo a la hora venía mucho para seguir conversando y te iré comunicando con mucho gusto. Saludos a toda tu audiencia. Hasta luego. Libertín Dada estuvo en la 36. . . . .